La intención de un empresario para invertir o no en el país depende de gran manera de la estabilidad jurídica, económica y política. Es por eso que en estos periodos preelectorales genera en el sector privado una cierta incertidumbre. Cris Arrecino se investigó sobre este fenómeno y nos presenta todas las aristas. Adelante Cris. Varios factores inciden en la decisión de un empresario para establecerse o ampliar su permanencia en el territorio. Aspectos sociales como la seguridad, jurídicos como las facilidades para formalizarse y expandirse y factores políticos como los constantes periodos electorales en El Salvador. Si nos encontramos en un periodo de especulación. Para Eduardo Cader, empresario y también presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, si bien los cambios de ideología en el gobierno no detienen el dinamismo económico, hacen que las decisiones empresariales se tomen con precaución. En su experiencia la incertidumbre surge cuando se modifican las reglas del juego. Ahora resulta que hay trámites en donde un sello cuesta dinero, en donde una firma cuesta dinero y esto si usted tiene suerte de encontrar a la persona que pone el sello o que firme el documento. Un punto a coincidir con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Aquí para hacer las cosas legales es un calvario de procesos, de espera, de gestiones, etcétera, que nos hace ineficientes. Y es que ambos agremiados critican los largos procesos para, por ejemplo, iniciar un proyecto de construcción. Obtener todos los permisos necesarios puede llevar de uno a tres años, algo que encarece costos y desanima a muchos. Ha habido acercamientos con el Ejecutivo en busca de soluciones y aclaran que no solo en este gobierno. Pero no hemos tenido el eco que hemos esperado, ni la visión gubernamental como para incentivarnos y saber que somos el instrumento de ellos para que en el país haya crecimiento. De acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, El Salvador crecerá este año un 2.1%. Y es que en la última década el país no supera la brecha del 2.4%. Aunque hay optimismo, golpea la realidad. Se está a las puertas de un giro en el poder legislativo y de una nueva elección presidencial. Es un año complicado. Siempre que hay elecciones, la economía entra como en una especie de pausa. La pregunta obligada para los empresarios. ¿Qué necesitan para seguir aportando a la economía nacional? Son incentivos, se necesita facilitación, necesitamos agilidad, necesitamos certidumbre. Seguimos aquí porque queremos El Salvador y porque además muchos no nos queda más opción, ¿verdad? Pero aquí estamos porque tenemos que salir adelante. De acuerdo al Banco Central de Reserva, en 2015 la inversión privada en El Salvador se tradujo en 1.229 millones de dólares. En 2016 significó 3.136 millones. De enero a septiembre de 2017 la inversión privada equivale a 1.258 millones de dólares. Con imágenes de Roberto Martínez y Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisias Recinos.